de Sergio Ramos, pero sí creo que ya deben ponerle alto al tema y simplemente desexcitarse en la cara. Solo hay una maná con títulos, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sí, damas y caballeros. Ajá. Vamos a cambiar el tema. Ponte de pie, Ana Yurkowski, porque está con nosotros directamente de la serie número uno en la televisión hispana en los Estados Unidos, El Señor de los Cielos, la actriz, Dayana Garros. ¡Dayana Garros! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos, muchachos! Y ahora ven, armadito, formadito. ¡Vamos! ¡La coronela! ¡La coronela llegó, muchachos! ¡Firmes todos, firmes! Dayana, bienvenida, bienvenida Dayana. Bienvenida Dayana, por favor. Por favor, siéndate acá. Muchachos, otro aplauso y chiflido para Dayana, que está con nosotros. Se comportan porque si no, les pone troles. Eso. Bueno, bienvenida, felicidades por el gran éxito en El Señor de los Cielos, que ya sabemos que todos los aficionados en los Estados Unidos no se la pierden. Así es, estoy feliz de incorporarme en esta sexta temporada de esta maravillosa serie que efectivamente, como tú dices, pues es un éxitazo, un super hit, nadie se la pierde. Y la verdad que cada día está mejor. Y esta nueva temporada, pues, ¿qué les puedo decir con esta integración del personaje de la coronela? Ese personaje de la coronela está como que tiene un poquito de todo. Está bastante sexy, bien spicy últimamente, pero también tiene escenas que yo sé que te han llegado a alto, ¿no?, como este. Pero yo creo, como siempre he dicho, que si lo aprovecho de la mejor manera, como puente, como inspiración, o como una manera de reflejar a todos los televidentes de esa gran temporada, que son muchos, del Señor de los Cielos, la realidad que vive mi país, ya creo que es un plus. Claro. Para colaborar de alguna manera en esta situación. Y obviamente para mí como artista o como actriz, me ha dado momentos maravillosos y muy simbólicos, como el que salió también hace poco acá, donde grito una frase muy particular y muy significativa para todos los revolucionarios o los socialistas, ¿no?, que es Patrio Muerte. Oye, Dayana, y hablando precisamente... De verdad, le agradezco a Dios primeramente, obviamente, y al escritor Luis Alcovich, porque me ha dado la oportunidad de trabajar en un personaje soñado. Siempre utilizo la misma frase en cada una de mis entrevistas, y vuelvo a repetirla hoy, es la Angelina Jolie Latina, es la Tom Brady, la mujer fuerte, de carácter, con personalidad, con grandes escenas de acción, de fuerza, de temperamento. Y pues la preparación física fue, obviamente, venga, difícil tampoco, porque me lo he disfrutado tanto y siento que tengo cualidades a nivel de deporte, de despliegue y flexibilidad que obviamente me favorecieron en el momento. O sea, te lo has podido disfrutar. Me lo he disfrutado. Estoy llena de morados, de algunas manchitas por ahí, algunos entrenamientos, tuve algunas molestias y pues me lastima el cuello y tal, pero forman parte, ¿no? Además, todo con Neosporín, todo se cura. Todo se cura. Con árnica. Comada a la campana. Cuando estás feliz, nada duele. Con santo remedio, con santo remedio se te va. Sí, cuando estás feliz, nada duele, cuando estás contenta, cuando estás disfrutando tu trabajo, pues todo se goza. Y yo creo que tengo mucho de ámbar en ese aspecto de testosterona fuerte, de machito por dentro, de muy varón. Entonces, todas esas escenas de acción, de disparos, de... Te llenaron de adrenalina. Y ahora que está llegando un momento culminante en la serie, ¿no? Sí, pues, sí. Estas últimas escenas estoy retomando nuevamente en los capítulos, estoy retomando nuevamente todas estas escenas de acción y disparo que había parte de las tramas en que se habían perdido porque estábamos mucho más enfocados en negociaciones y todos los trámites operativos dentro del proceso de la serie. Pero estoy feliz. ¡Arréstame, arréstame! Bueno, aquí hay unos cuantos. Te puedo llevar ahí, se le va a la cámara uno. Llévatelo para siempre a las catacumbas. A Juanca también. A ti también. A Juanca. Es más... A todos. Llévate a todos. Muchísimas gracias, Dayana, por haber venido a Titulares y más. Que sigan los éxitos y las bendiciones. Gracias. Y por favor que sigan esas mujeres fuertes representándonos. Así es, mujeres fuertes, empoderadas, mujeres seguras de sí mismas, mujeres que dan todo por lo que quieren y por cumplir sus metas. Así que... Y no se pierdan El Señor de los Cielos, la serie número uno en español en los Estados Unidos. ¡Arré! A las 10.00 de Centro con Dayana Garros. ¡Aquí por Talamundo! ¡Aplausos para Dayana! ¡Aplausos para Dayana!